I'm going to get your optic Lae el agua Hay que traer la tubería Pongan el water reservoir y ya Al carajo No me va a cocinar alto el tiempo Pacha monta tu momento Wow El tipo ya lo tiene updated Que es lo que era El tipo que yo le copio del primitive server settings En steam Un chamaco que siempre esta pendiente de eso Ya lo tiene hecho Que estoy tomando pequeños videos Y el level de oración es procop Pero eso era Cambia Saddle underscore procop Ataca Guillermo Después de decirle ahora que levelé Level requirement 60 Eso suena Si 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 C Si Si Y ride with them, ¿me entiendes lo que digo? Como que estabas por ahi con ellos, o sea, aunque, aunque, aunque viene, aunque viene uno nuevo Yo que tambien es verdad que viene el, viene el prototosaurio de ese chiquito, que carga gente tambien, pero vamos a ir con eso Bueno, anyways, that's the real thing, level 60 Total, esto es un private server ¿Qué se chiche? ¿Qué va a llegar a la humilla eso?